Hola chicos y chicas, en este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir los 30 huesos de dinosaurio y bueno, aquí está la persona en cuestión con la que tenemos que hablar para iniciar esa misión de coleccionable y podéis ver que estoy en esta zona de aquí, ¿no? en The Airlines, ¿no? y aquí está esta mujer que se llama Débora bueno, la cena la voy a cortar y ahora cuando corte la cena ya os comento bueno, aquí nos piden que 30 huesos de dinosaurio os voy a enseñar dónde están todos y nada, os voy a cortar el primer hueso lo encontramos aquí os voy a enseñar el mapa para que os ubiquéis mejor y podéis ver que estoy aquí, cerquita aquí, en The Airlines, ¿no? podéis ver, ¿no? y exactamente aquí es donde está la vía del tren, aquí en ese punto pues bueno, una vez aquí nos venimos por aquí y aquí lo tendremos, podéis ver, ¿no? que son como unas costillas huesos de dinosaurio, uno de 30 otro hueso lo encontramos aquí os enseño el mapa igualmente estoy aquí en The Airlines, ya sabéis, aquí y exactamente aquí en el punto de aquí fíjaros en la curvilla esa, por aquí y bueno, nos venimos por aquí ahora y aquí lo tendremos, un museo enseñó también, ¿no? hueso de dinosaurio, dos de 30 otro lo encontraremos aquí os enseño el mapa igualmente aquí en The Airlines, podéis ver, ¿no? aquí en esta zona aquí, la misma zona de antes y exactamente aquí que hay como una especie de molino, parece eso, ¿no? ese símbolito de ahí donde pone Odile Derrick Odile Derrick pues podemos ver esta zona de aquí, ¿no? pues mira, debajo de esto nos encontraremos agujeros así que nos venimos por abajo y aquí lo tendremos que exactamente es la cabeza o la mantíbula hueso de dinosaurio, tres de 30 otro lo encontraremos aquí el mapa lo tenéis aquí, os voy a enseñar esto aquí en Dauberry Creek ya sabéis, esta zona aquí, Lemoyne pues exactamente aquí lo que divide aquí la vida del tren, ¿no? Dauberry Creek aquí en este punto, aquí donde esto que va a parecer una... de esto de pato lo que va a parecer una cabeza de un pato y aquí podéis ver que está esta playa esta orilla pues ahí está que es la cola, creo, eso hueso de dinosaurio, cuatro de 30 aquí tenemos otro hueso igualmente en esta zona cerca de aquí os voy a enseñar el mapa aquí estoy en Lemoyne y exactamente estoy en la L de Lemoyne aquí, exactamente en la L aquí, en este punto aquí pues bueno, lo encontraremos por aquí y ahora aquí en estas dos rocas pues aquí exactamente está pues si no, sale 5 de 30 otro lo encontraremos aquí os ubico en el mapa y podéis ver que estoy aquí donde pone Neon Over podéis ver, ¿no? pues exactamente estoy en el recuadro que es donde está la O de Neon Over y exactamente en este punto aquí que aparece un ojo de aquí pues aquí soy yo en el ojo de este metido y este es bastante sencillo también encontrar lo ponemos por aquí ahora si os perdéis algo os recomiendo que uséis el Deep Eye ya que os indica el camino por si os perdéis, ¿eh? hueso y unosaurio 6 de 30 otro hueso lo encontraremos aquí podéis ver que estoy aquí donde pone Elysian Pol en la zona de Anensburg podéis ver, ¿no? Kamasa Raiver también está aquí pues exactamente estoy aquí al lado de la V de Kamasa Raiver aquí exactamente al lado de la V y bueno, estaremos en esa pendiente de aquí os recomiendo que os tiréis cuando lleguéis aquí arriba obviamente tenéis de subir y bueno ahí me caí yo un poco pero bueno si os caí no pasa nada mientras no muráis seguimos por aquí también hay algunos que son bastante chungos de encontrar por eso os voy a enseñar el camino entero por si os perdéis y bueno, aquí lo tenemos hueso 7 de 30 el siguiente hueso lo encontraremos aquí os pongo el mapa y podéis ver que estoy aquí en Nia Onover, ¿no? podéis ver donde estoy, ¿no? en la R en Nia Onover ahí es al lado de la R en este cuadrado aquí en el segundo cuadrado aquí pone eso no sé qué pone ahí pues exactamente estoy aquí fiaros bien, ¿eh? y bueno llegaremos a esta zona así con árboles y aquí está hueso dinosaurio 8 de 30 el siguiente lo vamos a encontrar aquí os pongo el mapa podéis ver que estoy aquí donde pone Annexburg en la zona de arriba y exactamente estoy al lado de la O donde pone Roan 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 por ahí pues exactamente estoy aquí en este punto y bueno si fueron estos 3 árboles así finos pues aquí está y ahí está hueso dinosaurio 9 de 30 otro hueso lo encontraremos aquí os pongo el mapa y estoy aquí arriba podéis ver, ¿no? en Grizzly Heast, ¿no? aquí exactamente aquí arriba aquí también está Create Room pues aquí la pie del tren aquí le veo el tren fiaros en este cuadradito que está separado los dos cuadrados estos, pues ahí bueno, nos ponemos por aquí ahora ya os digo que en muchos de estos hay que subir cosas y demás pero bueno yo intentaré hacerlos lo más sencillo posible y aquí lo tendremos este hueso dinosaurio 10 de 30 otro hueso lo encontraremos aquí os pongo el mapa y estoy en la zona de arriba del todo podéis ver, ¿no? donde pone Ambarino y precisamente estoy en la curva de aquí arriba en ese sitio de aquí aquí soy fijaros en ese en ese sitio y estará en esta colina podéis ver esta colina de aquí, ¿no? con flores y demás ahí está porque aquí están en ese clareón de aquí pues ahí están pues si nos salió 11 de 30 el siguiente que os voy a enseñar es bastante difícil de encontrar pero bueno os voy a enseñar todo el recorrido pero antes de nada os voy a enseñar el mapa estoy aquí en Clelligis podéis ver, ¿no? en la misma zona que antes, ¿no? y estoy exactamente aquí encima de la S fijaros aquí en el punto fijaros exactamente en mi punto ya os digo que este es muy chungo de encontrar este y bueno vamos a empezar desde esta pendiente localizar primero esta pendiente y después subirla fijaros lo que hago porque ya os digo que este tiene tela este hueso es chunguísimo de encontrar así que vamos a subir la pendiente y ahora nos venimos por aquí cuidado también que del caballo nos resbala ya que el caballo es bastante puto y muchas veces el caballo se chepa vamos venga vamos a seguir y vamos a tirar por aquí abajo ahora y ahora aquí tenéis mucho cuidado también ya que podéis repararlo así que y tranquilos seguimos ahora por aquí y exactamente aquí necesito salar el hueso así que vamos a escalar esta zona y vamos a cogerlo ya podéis ver que es bastante difícil de encontrarlo ya que no podéis del tirón llegar a este sitio y nada por el estilo sino que tenéis que hacer el recorrido que yo he hecho por lo que fijaros detalladamente ya os digo que ese hueso es el más difícil de todos de encontrar y aquí lo tendremos el puto hueso hueso y nos abre 12 de 30 aquí encontraremos otro hueso os pongo el mapa y estoy aquí en Ambarino donde es Ambarino en la zona de arriba del todo pues exactamente estoy al lado de la I fiaros aquí en mi localización aquí en esa raya exactamente aquí en ese centro y bueno vámonos por aquí ahora yo os digo que muchos como he repetido ya hace falta hacer recorridos y demás sobre todo lo anterior que os he enseñado es bastante difícil pero bueno este no es tanto pero también hay que hacer un recorrillo aquí estará exactamente aquí lo podéis ver la mano de aquí que es el pie creo el pie no la mano del pie hueso y mesario 13 de 30 otro hueso lo encontraremos aquí estoy aquí en Backwood de Estatión aquí en Cumberland Forest podéis ver y exactamente estoy aquí es bastante sencillo encontrar entre la S y la T de Estatión pues ahí y bueno para esto nos venimos por aquí y aquí lo tendríamos la de esa piedra que hace pico pues ahí está hueso y nos abre 14 de 30 el siguiente lo encontraremos aquí pues fiaros en el mapa aquí está Cumberland Forest podéis ver y aquí está la línea roja que separa la región ¿no? Windows Rock también está aquí pues exactamente en este punto de aquí y bueno una vez aquí nos venimos por aquí fiaros siempre en el entorno para lo que hago y demás y bueno nos tenemos que tirar por aquí ahora así que nos tiramos y cogemos el hueso hueso nos abre 15 de 30 otro hueso está aquí os pongo el mapa igualmente en Cumberland Forest podéis ver ahí ¿no? pues igualmente aquí sencillo en la zona donde está la C aquí en esta parte de aquí y aquí lo veremos bastante sencillo de ver aquí en esta roca hueso nos abre 16 de 30 otro hueso lo encontraremos aquí estoy aquí en Dakota River y podréis ver Dakota River ya sabéis aquí está Valentine Dakota River pues exactamente aquí en esta zona soy pero en las líneas que hay pues ahí y bueno esa me es bastante sencillo de encontrar ahí está como siempre digo usad el de Dice y os confundís o algo para encontrarlo más fácil hueso y nos abre 17 de 30 aquí encontramos otro hueso os pongo aquí el mapa aquí está Valentine podéis ver Valentine pues exactamente aquí en esta región de aquí sobre todo en esa figura que parece como un ágil aparece ¿no? pues aquí y bueno nos venimos por aquí ahora y aquí lo tendremos hueso y nos abre 18 de 30 otro hueso lo encontramos aquí ofensa en el mapa estoy aquí en aquí está también la cota River, Valentine podéis ver ¿no? y exactamente estoy en esta zona de aquí aquí soy fíjense aquí en la silueta que la silueta es lo que indica mejor ¿no? pues aquí y bueno una vez aquí lo tenemos allí en la pared así que vamos para allá hueso 19 de 30 aquí encontraremos otro fiaros en esta hueva que hay ahí y bueno y bueno la zona en cuestión es esa estoy aquí en Grizzly Whist podéis ver por aquí en esta zona de abajo de Grizzly Whist aquí exactamente fiaros en esa silueta ¿eh? siempre fiaros ¿eh? y si es más sencillo pues ubicar la hueva que os he enseñado antes ustedes ubicáis esa hueva ya sabe ya la encontraréis vamos esa hueva es bastante sencilla de ver realmente así que ahora nos metemos y aquí está aquí de frente hueso en salario 20 de 30 el siguiente hueso lo encontraremos aquí podéis ver que estoy aquí en West Elizabeth en esta zona de aquí y exactamente estoy aquí donde están los dobles de West Elizabeth podéis ver ¿no? con todas las líneas 1, 2, 3, 4, 5 ¿no? en la quinta línea estoy exactamente aquí creo que esta zona de aquí en West Elizabeth pues bueno llegaremos a esta zona de aquí y una vez de aquí pues os enseño el camino aquí está solamente es muy sencillo de encontrar también hueso en salario 21 de 30 aquí encontraremos otro hueso también bastante sencillo de encontrar y estoy aquí en esta zona igualmente en West Elizabeth podéis ver pues estoy aquí donde pone Burry el stream creo que pone eso exactamente aquí en esta curva que hace esquina las dos líneas aquí y aquí en esta roca lo encontramos quiero decir que ya los huesos en cuestión se encuentran ya en el siguiente continente por lo que tenéis de pasarles el juego antes y llegar al epílogo así que he dicho esto nada hueso 22 de 30 bueno ya estoy aquí en el epílogo realmente tenéis que acabar los primeros que son los capítulos del 1 al 6 básicamente y llegar al epílogo hasta llegar a este continente al New Asin que es el continente del primer Recea aquí están los siguientes 8 huesos restantes bueno y el primero está aquí en Hennigan podéis ver aquí exactamente como digo si no encontráis estos huesos es que no podéis aún y tenéis que pasaros lo que es el juego y después llegan al epílogo podéis hacerlo dicho que no está aclaradón en la acción vamos a seguir y aquí está el hueso que digo hueso 23 de 30 aquí tendremos otro hueso os enseño el mapa y podéis ver que estoy aquí en esta zona donde está la orilla que pone el río San Luis River podéis ver aquí ¿no? aquí también podemos ver esa pequeña isla que hay al lado esa islita chica ¿no? pues fiero donde estoy aquí exactamente en este punto y bueno y encontraremos este barranco ubicarnos con este barranco pues exactamente lo tenemos aquí ahí está el hueso 24 de 30 el siguiente hueso lo encontraremos aquí os ubico estoy aquí en río del lobo rock podéis ver esta zona ¿no? exactamente aquí donde está la línea que separa los sitios y estoy al lado de la casa de rock pues bueno podéis ver que estoy aquí encima ¿no? aquí arriba ¿no? se dice subir ya os digo que hay mucho sitio que hay que subir pues mira en este sitio hay que subir hueso sino que salga 25 de 30 el siguiente hueso lo encontraremos aquí estoy aquí en río bravo podéis ver un poco más leado del río del lobo rock fíjate donde soy ¿no? en río bravo y exactamente estoy en este punto que está debajo encima la B pues ahí estoy y bueno como siempre digo hay que subir primero zonas y demás pero bueno no tiene mucha pérdida y aquí lo tendremos pero también cae una especie de montañilla ahí ahí está 26 de toneta otro hueso lo vamos a encontrar aquí os pongo el mapa estoy aquí donde están las letras de New Austin y exactamente estoy aquí podéis ver aquí también está Gorbebap ¿no? pues aquí estoy en el circulillo ese y bueno allí lo tendremos aquí Wismasoro 27 de 30 el siguiente hueso lo vamos a encontrar aquí podéis ver esto en esta zona aquí aquí está Chola Spring y estoy arriba podéis ver aquí arriba a esa restenkeolo no sé qué ponéis realmente la letra es malísima pues aquí estoy exactamente aquí arriba y aquí aquí saques la mano básicamente ahí está hueso 28 de 30 aquí encontraremos otro hueso este es el penúltimo hueso ya y estoy aquí en Tumblr que por cierto no es la ciudad fantasma del primer reaceta no te veía por curiosidad y exactamente estoy aquí en la L de Tumblr aquí la L y bueno aquí lo tendremos realmente tenemos que subir eso como sabéis siempre ya quizás hueso 29 de 30 y el último hueso vamos a conseguirlo ahora y os voy a enseñar el mapa para ya conseguirlo y ya tenemos todos los huesos y estoy aquí aquí en esta zona de aquí que pone Gavstock Reich aquí al lado de la G exactamente aquí bastante fácil de encontrar realmente fijaros aquí al lado de la G exactamente en el circulito el circulito que hay aquí este aquí bastante fácil ya os digo que ese no tiene pérdida y ya con este tendríamos lo que serán los 30 huesos de dinosaurio ya solo faltaría enviárselos por correo a Débora y después acabar la misión con su invitación que los mandará así que lo que haré ahora será un corte y enseñaré el proceso por si no sabéis que yo os lo enseño y así no tenéis problema luego bueno vamos a enviarle los puestos a Débora ahora estoy aquí podéis ir a cualquier sitio realmente yo he ido aquí porque he encontrado esto de correo que hice hoy en Wall Street Station pero ya os digo que podéis ir a cualquier sitio cualquier sitio que podáis enviar correo podéis ir así que nada vamos a eso vamos a enviarle a a Débora los puestos le damos a enviar correspondencia y se lo enviamos los 30 huesos y bueno ahora lo que voy a hacer es hacer un corte para que Débora nos envíe su invitación yo os digo que la invitación no os llega del tirón sino que tenéis que esperar a lo mejor un día o dos días y lo mejor para eso será dormir os hacéis una hoguera como yo voy a hacer en un campamento y dormir hasta que Débora os lo envíe bueno ya he dormido así que vamos al sitio a ver si Débora nos ha enviado ya lo que es el envío la invitación recibir correspondencia vamos a darle y aquí está la invitación de Débora ha llegado hoy como siempre digo si no sale lo que tenéis que hacer es eso tenéis que hacer ir a un campamento dormir y hasta que lo envié y aquí pone el total usuario está terminado ya tiene razón tiene razón en todo el eslabón perdido que faltaba en la cadena evolutiva la línea de la arena geológica un acertijo resuelto lo he conseguido lo hemos conseguido en la universidad lamentaron el día en el que rechazaron mi condicatura pero quiero que lo vea o mejor dicho el hueso antes que compartirlo con todo el mundo venga a visitarme a Fickport Rise en Cumberland va da igual el caso es que Débora nos ha enviado ya está Débora nos ha enviado y nos ha enviado que vayamos y aquí estamos ya ya hemos llegado aquí a Débora si no os recordáis os enseño el mapa está aquí en Cumberland Forest exactamente aquí y aquí estaba Débora yo lo que voy a hacer era un corte y ahora lo enseño y aquí tenemos misión completa prueba de fe ya con esto tendríamos terminado lo que sería este coleccionable que ya digo que es lo más difícil y en teoría nos ha dado un cuchillo pero no lo encuentro el cuchillo ese ahí está cuchillo de mandíbula pero yo no veo el cuchillo realmente nos ha timado Débora o algo porque yo esto no tiene sentido y nada ya sí me despido como siempre digo un like si os ha gustado y si queréis yo que sé al seguir estos vídeos porque tengo pensamiento de hacer más vídeos de coleccionables y algunas cosillas más pues nada os invito a suscribiros que como digo tengo pensamiento de hacer más vídeos y nada lo importante es que espero que os haya ayudado ya que como digo es un coleccionable difícil y ya está me dejo tonteras ya y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo